¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 12 de este modo carrera que estamos echando con el jugador. Ojito porque hoy es episodio muy importante. Hoy se viene el último mes antes de que se abra el mercado de invierno y se viene también el partido contra el Manchester City. Nuestra gran venganza y nos vayamos a un grande. ¡Eh, eh, eh! Espera, espera, espera. Antes de empezar, antes de empezar. Esto es una resubida de un directo que he hecho aquí, ya sabes, en la plataforma morada. Te dejo abajo la descripción porque cada vez somos más, estamos jugándolo todos ahí, decidimos entre todos. Y, oye, me haría mucha ilusión que te vienes también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si lo estás descubriendo. Se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está, no te doy más la tabarra. Venga, que empiece el vídeo. Y, hey, sports, me voy a cargar al Manchester City. Hoy es el día. Ahora mismo somos unos dolnadies, somos unos dolnadies. Hay algunos grandes que nos tienen en su agenda, hay algunos equipos potentes de Europa que saben lo que estamos haciendo, que han tanteado un poco a la Aston Villa, pero no nos hemos repuesto todavía de salir del Manchester City. Pero hoy puede ser el día, hoy puede ser nuestro gran momento para volver a un grande. Porque se abre este mes el mercado de invierno y, obviamente, es año de Eurocopa. Es año muy importante también a nivel de selección y lo que tenemos que hacer es mostrar un gran papel para que también el seleccionador nos llame y podamos alzar, como no, como no, intentarlo por lo menos, una Eurocopa. De posiciones estamos el número 12, como el número de episodio que es este. ¿Casualidad? No lo creo. Tenemos Liverpool, West Ham, Nottingham Forest, Wolves, Manchester City, Arsenal, Manchester United. Y en cuanto termine este mes, automáticamente, el día 1, este de aquí, podemos negociar. Mi promesa con el Aston Villa y que fue una de las condiciones de mi fichaje por este equipo fue que si el día 1 de enero yo, con mis habilidades, no tenía a este equipo entre los dos primeros, podría negociar. ¿Para qué? Para que ellos sacasen dinero por mí, mejorasen como club y yo, como jugador, me fuese a un club que estuviese jugando en Europa o que tuviese posibilidades de jugar en Europa para explotar. Vamos, pero ya de ya. Ya de ya a por el Liverpool. El Liverpool que viene con Luis Díaz, Salah, Ossimen, Bellingham, Sneijder, Ducuré, Norris, que es el hijo secreto de Chuck Norris, Jinter, Montes, Alexander-Arnold y Alisson. Nosotros que vamos con Giorgio en la portería y yo. El resto no hace nada. Jugamos en Anfield. Campo mítico, campo muy, muy, muy complicado. Tifo a Alisson, ahí está, y ahí sale Samu Galicia, chicos. Que Dios reparta suerte porque como reparta justicia gano. Padre nuestro que estás en los tiros, santificado, señor de nombre, venga nosotros tu gol santo. Vamos allá. Empieza la historia. No me llamen. No quiero saber nada. Solo estoy enfocado en este partido. ¡Mira! ¡Esa es! Te la marcaste, man. Te la marcaste. Toma, que soy generoso. ¡Dale! ¡Sí! ¡Historia! ¡Historia en Anfield! El gol más rápido marcado en la historia en Anfield. Gracias, Dios, por hacerme tan talentoso. Chicos, pido cambio. Pido cambio. No, no voy a pedir cambio. Tranquilo. No voy a pedir cambio. No voy a pedir cambio. Vamos a jugar. Sería la polla pedir cambio ahora y decirme la pela ya. Ya tengo una asistencia. Me da igual. Tenemos mucha velocidad. Tenemos ahí... Mira, mira. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. ¿A dónde vas? Alexander Andor. Cuidado, 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 cuidado. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. ¡Ay! No me jodas. Chicos, disculpadme. Vi que se había puesto detrás de esta portería la banda que siempre está conmigo animándome en el estadio local. Les he pasado una pelota, chicos. Les hacía mucha ilusión. Luego se la firmo. Perdón. Por favor, bien, 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 bien solventado ahí. Bien solventado ahí. Pásamela, Tupac. Gracias. ¡Eh! ¡Eh! Eso falta. Eso falta. Eso falta. Bien, árbitro. Bien. Mira, me la voy a fumar desde aquí, eh. Mira. Están atentos. ¡Buuu! Pegué como padrastro borracho. No, 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 no. No te creo. No te creo. Bien cortado, man. Te la marcaste. Te la marcaste. Enorme. Enorme. Os la estáis marcando, chicos. Uf. El fuera de juego ahí me... ¡Ah! Ahora. Llegó el momento. ¡Oh! Cómo metió la cabeza. Giorgio. 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 Es tiempo de Giorgio. No es tiempo de Giorgio. ¡Ojo! ¡Hostia, Alexander Arnold! No me cogen ni Alexander Arnold. Eh, estaba cubriendo pelota. Está... Calvo. Calvo. Los calvos me tienen manía. Es la primera, árbitro. Me cago en la puta madre que me parió. ¿Qué hace Pep Guardiola arbitrando este partido, chicos? ¿Qué hace Pep Guardiola arbitrando este partido? ¡Uno, dos! ¡Historia! ¡Mama, Pep! ¡Que mame el Pep árbitro! Partidito para descansar. Por la tensión. Para llegar bien finos. Toquecito de atención de Emery. La segunda roja que me sacan en la historia como jugador. Y las dos me la han sacado como jugador de El Aston Villa. Emery, toquecito de atención. No puedo entrar todavía. Esto lo tenemos que simular, chicos. Contra el West Ham. Lo vamos a ver desde la grada. Confío mucho en Cayo, Jorge. Confío mucho en Cayo, Jorge. Haz lo tuyo. ¡Historia! El puto equipo del pueblo, chavales. Lo tenía que tener entre los dos primeros. 33-29 puntos. ¿Cuántos tenemos ahora? 23. ¡Estamos a 6! ¡Estamos a 6 del segundo puesto! Cuidado, porque podemos terminar la temporada en El Aston Villa. Podemos terminar la temporada en El Aston Villa. Dime que puedo entrenar ahora. ¿Puedo entrenar? ¿Entrenamiento? Perfecto. Perfecto. Imagínate el partido contra Wolves, que es el anterior al del City, que me sacan una roja. Imagínate que me sacan una roja, chicos. Yo desinstalo el juego si pasa eso, ¿eh? ¡Hanad me roba el balón de oro! ¡Hanad me roba el balón de oro! ¡Literal! ¡Literal hemos llevado a ese man! ¡Literal hemos llevado a ese man en un carrito durante toda la temporada! ¡En un carrito durante toda la temporada! ¡Qué atraco, chicos! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Mira! ¡Me pongo unas esposas y voy así a la gala! ¡Me pongo unas esposas y voy así! ¡Ladrones! ¡Que sois unos ladrones! Yo no juego para la gente de los balones de oro. Yo juego para la gente que sabe de fútbol. ¿Se la podemos devolver a Haaland, ¿sabes cuándo? El 18 de diciembre. 18 de diciembre. Contra el Manchester City. Allí estaremos. Nottingham Forest. ¿Por qué no ponen un objetivo de conseguir rojas en el partido? Que seguro que los gano todos. ¡Giorgio! ¡Giorgio! ¡Incredible! ¡Incredible! ¡Dámela! ¡Gacela! ¡Es momento de correr! ¡No! ¡Perdón! ¡Joder! ¡Perdón! 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 Le iba a dar para abrir. Os juro que no lo estoy haciendo la derrede. Vale, vale, vale. Menos mal, menos mal, menos mal. Menos mal. Y era para dar el pase allí al círculo. Pero ya no tenía yo la pelota. ¡Toma! ¡Toma! ¡Haz lo tuyo! ¡Mira qué pase te he dado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toma, Haaland! ¡De esos pases tú, Haaland! ¡De esos pases tú! Desde Xavi o Iniesta que no se veían esos pases. ¿Qué cojones me estáis contando del Balón de Oro? Corten eso. Corten eso. Maten si es necesario. Maten si es preciso. ¡Maten! ¡Giorgio! ¡Toma pase! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Esto es un escándalo ya. Esto es un escándalo ya. Esto es un escándalo ya. Esto es un jodido escándalo. ¡Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi, 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 Messi! ¡Chupón, chupón! ¡Toma! ¡Buf! ¡Devuelve! ¡Toma! ¡Para los pibitos de la grada que no fallan ningún partido! ¡Para los pibitos de la grada que no fallan ningún partido! Estoy sobreexcitado. Estoy sobreexcitado. Estoy sobreexcitado, chicos. 1-4. Historia, historia. Pero no puede pasar esto, eh. No puede pasar esto, chicos. Estoy muy sobreexcitado. O sea, estoy... Que tengo muchas ganas del 18 de diciembre ya. No quiero que me echen del equipo, chicos. Por mal comportamiento ni nada, eh. Perdón. Perdón a todos los aficionados de la Stonevilla. De verdad. Esto no es propio. No es propio de mí. Simulación rápida, por favor, que ganemos. 3-2. Oye, que llevamos cuatro victorias seguidas. Espérate, espérate. Podemos terminar... Podemos llegar al mercado de invierno cumpliendo la promesa de tener a este equipo entre primer y segundo puesto. ¿Sabéis contra quién es nuestro siguiente partido? Justo aquí abajo. Mirad justo aquí abajo en el calendario. Si ganamos, no solo me vengo, sino que además les pasamos en la tabla de clasificación. 29 puntos tenemos nosotros. 31 tiene el todopoderoso Manchester City. Trafford. Se fue Ederson, chicos. Largaron a Ederson. Guardiola, traidor. Guardiola, no olvido esto tampoco. Hostia, Rubén Díaz y Araujo de centrales. Rubén Díaz y Araujo de centrales. Pedri. Rosa. Carapinga. Ja, 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 Haaland. Haaland me ha robado un balón de oro, chicos. Es momento de la venganza. 19 goles en contra en 17 Premier League partidos. Vamos, que son un puto coladero. ¡Boh! Uf, jugamos, jugamos en el Etihad, chicos. Jugamos en el Etihad. ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Toma, Pep! ¡Buf! Ahora sí empieza el partido. Vamos a por ti, Pep. Estoy corriendo como un auténtico desalmado, ¿eh? Como un auténtico desalmado voy a correr en este partido. Me da igual si termino fundido. Tenemos a Giorgio. Con eso tenemos suficiente. ¡Mira! Esa es. Esa es. Me temen, me temen, me temen. Mira, mira, mira cómo aguantan. Mira cómo aguantan. ¿Esa te la sabes? ¡Bú! Uy, 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 uy. ¿Y por dónde iba esa? Maten. No me lo creo. ¡Giorgio! Con el petróleo compraron de todo menos a Giorgio. Va, 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 gente, ganen, ganen, por toda nuestra afición, por toda nuestra afición. Haaland, no puede ser. Árbitro, por favor. Tupac, ¿has hecho algo, Tupac? Tupac, ¿qué has hecho? ¡No, Tupac, te vendiste, cabrón! ¡Te vendiste, Tupac! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuatro goles en cinco partidos lleva esa mentira de fútbol. Contra todos. Contra todos. Contra todos. No, por favor. Se están vendiendo mis jugadores. Se están vendiendo mis compañeros. ¿Cuánto les ha pagado Guardiola? ¿Cuánto les ha pagado Guardiola, mis compañeros? Va. ¡PALICIA! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Otra vez el palo, no, por favor. Por favor. Por favor. Despejen. La gano. Vamos, con fe. Contra todos. Contra todos. Sigue adelante sin mirar atrás. Más. de mí. Tupac, estás vendido. Te has vendido, cabrón. Coño, que vale girado. Se viene. Se viene. Siento cosas, chicos. Siento cosas. Siento cosas. Siento cosas. ¡Giorgio! ¡Giorgio! Se puede. ¡Giorgio! Joder, qué porterazo, chicos. Di, Gregorio, apuntároslo para vuestro modo carrera. Por favor, fichen a este hombre. Háganlo por mí. Cabeza alta, sonrisa intacta. Estamos muy bien. ¡Uy! Casi. No ha hecho nada. Ha metido... Ha metido de penalti, Haaland. Penal, Haaland. ¡Historia! ¡Ale, Tijad! ¡Ale, Tijad! Perdón, Arby. Me excité. Perdón, Arby. No me saques a María ni nada. Es una celebración la que hago siempre. La hago en todos los partidos esta. Espera, espera. ¿Puedo hacer una cosa? Quítate de aquí, coño. ¡Sí! Casi le doy. Celebrado, celebrado. Ya está celebrado. Tranquilos. Haaland mío. ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Ay! Es que venía reventado de defender. ¡Maten a ese hombre! ¡Bien! Joder, qué defensa tenemos. ¡Ay, si me la das larga! ¡Ay, si me la das larga! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Enorme, mis perros! ¡Enorme, mis perros! ¡No! ¡No creo que haya pitado nada! ¡Ah, vale, vale, vale! Digo, qué robo. Si les dan un centro ahí ya, me voy del estadio así. Me voy del estadio esposado, te lo juro. No, 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 no. ¡Maten a ese hombre! ¡Maten a ese hombre! Foden, Pedri, tú no. ¡Giorgio! ¡Giorgio! Minuto 89, chicos. Corner para el City. Tengo caca. Tengo caca. ¡Tengo caca! ¡Ojo! ¡Dámela! ¿Habéis oído cómo Silvan? ¿Habéis oído cómo Silvan? Os quiero recordar que su gol ha sido de penalti, ¿eh? Os quiero recordar que su gol ha sido de penalti. Empate contra el City. El Etihad me ha silbado. Chicos, uno hace goles de jugada, otro los hace de penalti. Elegid bien a vuestros ídolos, elegid bien a vuestros ídolos. Un tío que los mete de penales, un tío que los mete de pura velocidad y jugada. El mundo del fútbol lo sabe, el mundo del fútbol lo sabe, no hace falta decir nada más. Fuera jodas. Si estáis echando un modo carrera manager, el delantero del Newcastle, este que está aquí, Scarlett, es buenísimo. El año pasado estaba en el Tottenham, era una de las promesas del Tottenham y va chetadísimo el man. El mítico es Mukoko, este año es Mukoko, el que va chetado. Pero si estáis haciendo un modo carrera manager, Scarlett también es uno de vuestros hombres. Vamos con la Carabao, vamos contra el Newcastle. Ni puta idea ya de qué ronda es, me la pela, yo solo quiero ganar. Mucha clase, mucha clase aquí, ¿eh? No descarto terminar este modo carrera jugando DMC. Para perder 17.000 balones por partido. ¡Toma! ¡No! ¿Pero qué coño pasa con los palos, por favor? ¿Qué pasa con los palos? Contra el City hemos dado otro palo, ¿eh? Podríamos haber metido doblete contra el City. ¡Qué pase! ¡Qué visión! El jugador total. Sabéis que esta copa, la Carabao es KO. Lo digo en todos los partidos que echamos de Carabao. Pero el que gane este partido sigue y el que pierda está eliminado. Por eso la Carabao es tan importante. La Carabao todavía no la ha conseguido ganar. Tengo dos FA Caps y una Premier en dos años en Inglaterra. ¿Cómo salimos, papá? ¿Cómo salimos? ¡El diablo! Pero es impresionante la velocidad punta que tenemos. Lo malo es que muchas veces no podemos utilizarlo porque está muy concentrado el balón en el medio o tenemos a mucha gente encima. Pero aquí, mira, 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 mira cómo subimos a por el centro. Mira. Era buenísima, man. Era buenísima. ¡Toma! ¡Esa es! ¡Mira, mira, mira, mira! Último minuto añadido. Arbitro pita. ¡Giorgio! Es su última jugada, ¿eh? No creo que seamos tan desgraciados. ¡Giorgio! ¡Buah, chaval! ¡Qué porterazo! ¡Giorgio de mi vida! ¡Giorgio de mi vida! ¡Má que FAI, má que cosa! ¡Canelones! ¡Espagueti! ¡Ferrari! A ver, cuartos de final. El Leeds ha pasado contra el Everton. 4-3 en los penaltis. Fulham 0-2, Leicester City. Aston Villa 1-0, Newcastle 0. El Plymouth ha eliminado al Arsenal. Entonces, nos vamos a encontrar Leeds, Leicester, Aston Villa y Plymouth. Ojalá nos toque el Plymouth y llegamos a la final solo a un solo partido. El rival fácil. Tengo 104 de penaltis. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que vamos bien con 104 de penaltis? Si yo me quito todos los puntos de habilidad y me baja la media y voy cayendo en cuanto a ofertas, es decir, voy aceptando las más bajas que tenga, por la media influiría en que me fichase cuando sea mi última temporada o por ahí un equipo menor para poder retirarme en un equipo pequeñito. A mí me gustaría volver a Newell's, tío. Cerrar el círculo en Newell's. Estaría guay meter la figura de un agente en el modo carrera de jugador. Meter la figura de un agente y tú hablar con él y decirle me gustaría ir a este equipo, me gustaría ir al otro. Me da igual perder menos dinero, ¿sabes? Negociar con él también el contrato. O ir también en las negociaciones que hay cuando tú fichas a un jugador en el modo carrera de manager, tener tú también esas conversaciones con el club, ¿sabes? Eso molaría mucho. Evita la derrota. Vamos allá. Eso molaría mucho, poder negociar tú también, ¿sabes? Tu futuro. O no es normal que fiches por un equipo y que no... ¡Eh! Eso no es falta. No es normal que fiches por un equipo y que tengas contrato, pasan cinco años y sigues teniendo el mismo contrato de ocasional y de mierda, ¿sabes? Que te hagan capitán, poder pedir que te haga capitán al entrenador, que te deje tirar a ti las faltas, algo así, ¿sabes? Eso estaría muy guay. ¿Qué está pasando? ¡Giorgio! ¡Giorgio, por favor! ¡Tú no me falles! Que al Arsenal le acaba de eliminar el Plymouth, el Plymobile, el fútbol club. ¿Sabes? O molaría, por ejemplo, te retiras. Tú imagínate que te retiras. ¡Ojo! Yo soy de New Wales. Terminas en New Wales, tu modo carrera con el jugador y poder negociar con el club. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué le pasa al Arsenal? ¿Dónde está la FIFA para hacer controles antidoping? ¿Esto es normal? ¿Tres goles en 36 minutos? ¿Dónde está Infantino, tío? ¿Dónde está Infantino? 1-6. ¡Qué vergüenza! Siguiente partido contra el Manchester United. Estamos octavos. ¿Lo podemos conseguir? Es el último partido, me parece, antes de que se abra el mercado, ¿eh? Tenemos que tener la reunión ya con la directiva del Aston Villa para decir que vendan. Que las ofertas que entren, que las vamos a empezar a decir que sí. Yo creo que es lo mejor para el Aston Villa y lo mejor para nosotros. Ellos van a sacar un auténtico pastón. Tenemos un valor de mercado de 200 y pico millones. Les vamos a dejar 200 y pico millones al equipo que confió en nosotros para que puedan confeccionar una plantilla mejor. Y nosotros ya enfocarnos en pura Champions League y puros títulos. Voy a jugar, esto lo veo inviable ya, cumplir el objetivo que nos marcamos, ¿eh? Esto lo voy a jugar con momentos destacados. Contra el Manchester United, chicos, vamos a jugar destacados. Vamos a jugar destacados porque tenemos otro partido, además, que se viene enseguida. Tenemos que estar frescos, nos ha dicho la directiva del Aston Villa, que cuidado, que ahora no nos tenemos que lesionar, que ya estamos en el mercado, que podemos aceptar ya ofertas porque no lo vamos a cumplir. Y que obviamente tenemos que jugar tranquilos, tranquilos. Nuestro trabajo con ellos ya lo tenemos hecho. Nos hemos revalorizado y el club va a meter mucho dinero por nosotros. Bienvenido, NotNameTX. Muchísimas gracias, amigo. Cuidadito porque podemos empatar. Podemos empatar. No me cogen. No me cogen. Le voy a pegar fortísimo. Fortísimo. Y además nevando, tío. Cómo mola Old Trafford nevado, ¿eh? 2-1, chicos. Nos volvió a meter Coscu otra vez. ¿Lo habéis visto abajo? Coscu streamer. Hay que aceptar ofertas ya. Es el presidente de la Aston Villa. Un minutito. Presi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí. Jodidísimo. Jodidísimo todavía por lo que ha pasado en Old Trafford. Muy jodido. Estoy muy jodido. Qué derrota, ¿eh? Cómo se nos ha ido. Bueno, entonces activamos el plan que hablamos, ¿no? Perfecto. Quedo libre para negociar. Vosotros le metéis dinero. Yo voy a un club exitoso. El que más me apetezca a mí. Libertad total para negociar con cualquier club, ¿no? Perfecto. Perfecto. Sí, sí. Yo también creo que es lo mejor para los dos. Vosotros metéis 200 y pico millones que os van a pagar. Y yo me voy a otro club. Y eternamente agradecido por todo lo que me habéis revalorizado aquí. Sí, de verdad. Eternamente agradecido. Nos vemos en el entrenamiento. Nos vemos en el entrenamiento y vamos hablando. No hace falta que hables con mi manager ni nada. Directamente conmigo, ¿vale? Te me cuidas, Presi. Abrazo, crack. Oye, antes. ¿Qué tal la mujer, los niños, todo? ¿Todo bien? Ah, que no tienes hijos. Vale, lo siento. Lo siento. No somos tan amigos como pensaba. Perdón. Hasta luego. Libertad para negociar. Todo ok por parte de la Aston Villa. Nuestra carrera ha repuntado. No hemos conseguido el objetivo que teníamos acordado con ellos para el contrato que habíamos firmado con el Aston Villa. Así que se rompe ese contrato. Libertad por las dos partes. Panas, paz, amistad entre Aston Villa y Samo Galicia. Es momento. Es momento de seguir. 2-1. Gol de Rudiger y Cayo Jorge. Perfecto. 2-4. Amarilla-Galicia. Bueno, y gol de Galicia también. Galicia empieza a ser un jugador un poco problemático, eh. Cuidado con Galicia. Y Man of the Match, chicos. Man of the Match. Y Premio Nobel de la Paz. Quiero el Premio Nobel de la Paz. Y el Balón de Oro también. Esta es la FA Cup. Simulación rápida. Tenemos que ganar. Jugamos en casa. Sin ningún problema. 2-2. Cayo Jorge. He fallado un penalti. Tengo que llegar a tope a mi nuevo equipo. Vale. Decidimos. Doblete. Doblete. Decidimos el pase a la siguiente ronda de la FA Cup. No está llegando ninguna oferta contra Liverpool. Simulación rápida. Tenemos orden de no lesionarnos. No podemos jugar esto. 2-3. Tenemos orden del Prezi de no lesionarnos para que puedan sacar dinero por nosotros. 1-4. Silas. Douglas Luiz, a.k.a. Tupac. Silas. Ralston. Perfectísimo. 2-0 global. 6-2. En la FA Cup, que es la Carabao. Pero tú fíjate. Estamos literalmente a 13 puntos. Va el Manchester City por delante del United a un punto. ¿Os imagináis que me llega una oferta ahora del Manchester United y le ayudo a ganar esta liga y reventar al City? Último día de mercado. Es el momento de que lleguen ofertas. 9 horas para el cierre de mercado. El Brighton. Esperamos. Vamos a darle a esperar. ¡Mirad aquí! ¿Lo estáis viendo? No creo. No creo que ganemos la liga con el... Espérate. Posiciones del Manchester United. A un punto del Manchester City jugando Europa. Esto es una puñalada al Manchester City. Rumor cada vez más fuerte. Se rumorea que el Manchester United está detrás de Samu Galicia. El Manchester United va primero. Va primero en la clasificación. Está a tan solo un punto del Manchester City. Quiere hacer el máximo daño posible a su rival. Y lo quiere hacer fichando a la perla. A la joya que Guardiola desterró a un equipo de media tabla de la Premier. El Manchester United ha vendido a Sosbolay al Real Madrid para liberar masa salarial. Atentos a estos movimientos. Están pasando cosas. Están pasando cosas en el último día de mercado. La puta madre que me parió. ¡Historia! ¡Historia! Esto es historia. 400.000 euros. El Manchester United viniendo a por nosotros, chicos. Pagándonos casi medio millón de euros, chicos, para que destrocemos al City. A la primera de cambio ha venido el United, que va a ser campeón de liga y que está a un punto del Manchester City, chicos. Tenemos Manchester United. La venganza contra el Manchester City. La venganza contra el Manchester City. Tenemos paso a España con el Real Madrid. Hemos rechazado una del Barça. Hemos rechazado una del Barça y nos vamos a ir ahora al Real Madrid. La gente se va a pensar que soy madridista y no soy ni madridista ni del FC Barcelona. Soy del Real Valladolid. La gente se va a pensar que soy madridista, encima. Porque va a decir, no, claro, el Real Valladolid lo rechazaste, pero el Real Madrid... Real Madrid, Juve o Manchester United. Las ofertas que tenemos. Lo decidimos mañana, gente. Tenemos tres opciones. Tenemos tres ofertas. Juve, Real Madrid, Manchester United. Tenemos que decidir hacia dónde nos vamos. Nos vemos en el siguiente capítulo.